La primera cosa que oyeron cuando un desconocido abrió la tapadera de la caja fue... ¡Mira, soldados, soldados! El niño contempló los soldados que le habían regalado y enseguida hizo un descubrimiento. ¡Oh! Este soldado no tiene más que una pierna. Así era. Cuando estaban haciéndolo, se les acabó el plomo. Pero el soldado se mantenía tan erguido como los otros. Y fíjate, un castillo con puertas y ventanas de papel. ¿Qué es esta figura, padre? Parece una bailarina. El soldado de plomo también había visto la figurilla aquella. Y como tenía levantada una pierna en un paso de baile y no se le veía, creyó que también era cojita como él. Esta sí que me gustaría por esposa. Pero es demasiado bonita y vive en un palacio. Mientras que yo no tengo más que una caja de cartón. Y aún he de compartirla con mis hermanos. Cuando oscureció... Anda, hijo mío. Guarda tus juguetes. Todos los soldados volvieron a su caja, menos nuestro amigo, que no cesaba de mirar a la bailarina, inmóvil sobre la punta de un pie. A las doce... Un muñeco malcarado sacó y gritó... Soldadito de plomo, miras demasiado a la bailarina y serás castigado. A la mañana siguiente... Los niños pusieron el soldadito cojo en el alféizar de la ventana y de golpe, por culpa del muñeco malcarado del viento, se abrió la ventana y... ¡Ay, que me caigo! El soldadito descendió desde lo alto de tres pisos, cabeza abajo, y quedó clavado en tierra con la punta de su bayoneta en medio de la calle. Empezó a llover. La calle se había convertido en un torrente. Después, cuando volvió a salir el sol... Vamos a jugar. ...pasaron unos golpillos. ¡Eh, mirad! Es un soldadito de plomo. ¿Le hacemos navegar? Sí, pero ¿cómo? Aquí hay un pedazo de periódico. Hagámosle un barquito de papel. Después de doblar el papel con muchísimo ingenio, el barco quedó terminado y pusieron en él al soldadito. ¡Venga, al agua! ¡Mira, mira! ¡Ya corre hacia la cloaca! Iba tan directo que se metió en ella. ¡Qué oscuro está esto! ¡Cuánta agua, Virgen Santa! ¡Y qué olas! El barquito de papel daba vueltas y más vueltas. ¿A dónde iré a parar? Si al menos estuviera conmigo aquella chica tan guapa. En aquel túnel había una rata de agua muy gorda que quiso detener el barco y el soldado. ¿Tienes permiso para pasar? A ver, enséñamelo. El soldado sujetaba el fusil con fuerza sin contestar. El barco seguía aguas abajo. ¡Detenerlo! ¡No ha apagado el arbitrio! ¡No tiene permiso! ¡Detenerlo! Quería que los trozos de madera y de paja y las pieles de fruta y todo cuanto flotaba sobre el agua formase una barrera y detuviese el barquito. ¡No me oís! ¡No le dejéis pasar! Pero la corriente era más fuerte cada vez. Al cabo de un rato... ¿Qué es aquella luz que se ve allí bajo? Poco a poco va haciéndose mayor. ¡Oh, Dios me valga! Y ahora ese ruido como de león. El soldadito tenía motivos sobrados para sentir miedo. Al final del túnel, el agua que arrastraba al barquito iba a parar a un gran canal. El barquito de papel corría a torrente abajo. Pero el soldadito de plomo se aguantaba firme, más erguido que nunca sobre su única pierna. Nadie podrá decir que he sido un cobarde. El barquito dio tres vueltas y se llenó de agua. El papel se ablandaba y rápidamente el agua cubrió la cintura, el pecho y la cabeza del soldadito, el cual pensaba... Adiós, muchachita del castillo. Ahora sí que ya no te veré más. Y en tanto se hundía, cantaba como un valiente. Un soldadito de plomo soy que avanzo con balón cantando voy. Un soldadito de plomo soy que avanzo con balón cantando voy. El barquito de papel se deshizo del todo y el soldado se derrumbó. Y en aquel momento... ¿Qué es esto tan negro? Se lo había tragado un pez. ¿Qué es esto tan estrecho? Pero ni estirado cuán largo era, había abandonado el fusil y así anduvo navegando hasta que el pez empezó a dar saltos y cabriolas. ¡Qué mareo! Al fin se quedó quieto el pez y al cabo de un rato muy largo el soldadito vio otra vez la luz del día y oyó una voz. ¡Arrea! Un soldado de plomo. Un pescador había llevado el pez al mercado. Del mercado había pasado a una casa y la cocinera acababa de abrirlo con un cuchillo. ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Todos querían ver al soldado de plomo que viajaba en el estómago de un pescado. Ponlo encima de la mesa, así lo veremos mejor. Y entonces el soldadito se llevó una gran sorpresa. ¡Oh! ¡Si es la misma casa de la que salí! Los mismos niños, los mismos juguetes, el mismo castillo y la misma muchacha de la ventana. La pequeña bailarina seguía haciendo equilibrio aguantándose con un solo pie y tenía los brazos abiertos. El soldadito estaba a punto de derramar lágrimas de plomo. Me mira pero no me dice nada. Uno de los niños se acercó al soldado y lo cogió. Este no sirve. ¿No tiene más que una pierna? Y lo tiró al fuego de la estufa. ¡Qué calor, Virgen Santa! Pero se ve firme abrazado al fusil. Se sentía ardiendo todo él y el uniforme perdía sus relumbrantes colores. Un soldadito de plomo son que avanzo con valor cantando voy. En aquel momento se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina de papel que cayó al fuego de la estufa al lado del soldado. Se incendió con una llamarada muy bella y desapareció. Mientras tanto el soldadito de plomo se había fundido. A la mañana siguiente cuando la criada sacó la ceniza de la estufa encontró algo que la sorprendió. ¡Atiza! ¿Qué es esto tan pequeño y tan raro? Del buen soldadito no quedaba más que un pedazo de plomo en forma de corazón.